Música Ver a ver cientos de primeras veces Estoy seguro que regresará el color a tus días Que viendo en retrospectiva darás con la razón A veces uno es el que se queda Entre los otros ya giran hacia otra dirección Desea un buen viaje hacia otra parte Es el lugar adecuado y tiempo para reconstruir nuevamente al corazón Somos solo una pequeña historia en la vida de otra gente Quizás ligeras o profundas huellas que vamos a dejar Somos abrazos, somos lecciones, somos las historias por contar A los que vienen y eso nunca va a cambiar Por eso marcha de muy lejos Desaparece un momento Haz las pases con los recuerdos Y abre las puertas de nuevo Ya te caíste un montón de veces Muchas más de las que quieres Esta vez ya avanza solo un poco más Las respuestas aparecen Ten la certeza Que en cualquier momento Cuando menos te lo esperes La vida va a sorprenderte otra vez Somos solo una pequeña historia en la vida de otra gente Esas ligeras o profundas huellas que vamos a dejar Somos abrazos, somos lecciones, somos las historias por contar A los que vienen y eso nunca va a cambiar Por eso marcha de muy lejos Desaparece un momento Haz las pases con los recuerdos Y abre las puertas de nuevo Ya te caíste un montón de veces Muchas más de las que quieres Tal vez se avanza solo un poco más Las respuestas aparecen Ten la certeza Que en cualquier momento Cuando menos te lo esperes La vida va a sorprendernos otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!